No, no dejaré de creer, no, no dejaré que el temor me detenga y quite mis fuerzas, oh no. Están invitados a esta bella sala en Compartiendo la Visión con nuestra bella invitada, Iris Martínez. Saludos, soy Iris Martínez, un placer estar aquí llevándole mi canción, mi nuevo sencillo, No Dejaré de Creer, porque es importante que no dejes de creer nunca. Amén, así es. Así que los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche, no se lo puede perder. Ahí tienen cita. Amén. Amén.